Fuertes, mi corazón Fuertes, mi corazón Hacia dónde estoy, hacia dónde estoy Mi corazón ha perdido el amor Y no sabe explicar todo lo que yo siento Abre tus ojos para mirar Aquí estoy, aquí estoy Mi corazón ha perdido el amor Y le quiero contar Que hay otro sentimiento Es algo que no puede esperar Es sólo tu amor He pasado días mirando Fotos que ya me recuerdo Si tus ojos me están amando Hoy quiero llevarte mis sueños Sé que pronto vas a olvidar De tu vida crecerá lo mejor Y sólo deja tu alma volar Hacia dónde estoy, hacia dónde estoy Mi corazón ha perdido el amor Y no sabe explicar todo lo que yo siento Abre tus ojos para mirar Aquí estoy, aquí estoy Mi corazón ha perdido el amor Y le quiero contar Que hay otro sentimiento Es algo que no puede esperar Es sólo un nuevo amor Es sólo un nuevo amor Es sólo un nuevo amor ¡Gracias! ¡Gracias!